Y dice Levantaba mi padre Armando Que hoy no es nada Oye Quique Ay que buscas tú en mi alma Que quieres mi vida de mí No ves que ya no hay nada No hay más palabras que decir Cuando no se te olvida Tus manos diciéndome adiós Como es que no recuerdas Mis ojos llorando tu amor Si desde aquel momento Siento que vivo en el dolor Que le ha quitado fuerza Al viento y a mi corazón Yo aún recuerdo la cabeza Que hubo un día llevándose entre tus alas Que era pa' mí a vivir en mi corazón Ahora que la vamos a estar Conviento sabía Cuando le estaba volando Cuando sentía eso volar Yo una gaviota linda Yo voy a alejar Llevándose mi vida Mi vida y más Yo una gaviota linda Yo voy a alejar Llevándose mi vida Mi vida y más Ahí siempre se ríe Ahí siempre se ríe y llora Por un amor Porque de alguna ausencia Nace el dolor Aunque por la esperanza Va la ilusión Ahí queda un nombre Y de mi corazón Solo para que Dios te copie o no Que se llevo mi vida Y más que se yo Solo para que Dios te copie o no Que se llevo mi vida Y más que se yo Que se llevo mi vida Y con cariño Para Angie Polo Y José Donado Oye Mara Oye José Ay, dice que el que se aleja Ay, más fácil se le hace olvidar Pero aquel que se quiera Siempre recuerdo mi vida Ay, de nuestros sentimientos El alma quiso doblegar El corazón sufriendo Queriendo el recuerdo matar Si hasta la piel me siento El sol me quemó sin cesar Testigo fue el silencio Testigo fue el silencio Que el llanto me hizo desahogar Testigo fue el silencio Testigo fue el silencio Testigo fue el silencio Testigo fue el silencio Y de nuestros sentimientos Porque el rebelde todavía morirá Adiós, gaviotas lindas, vuelve a volar Solo tu llanto libre te aliviará Adiós, gaviotas lindas, vuelve a volar Solo tu llanto libre te aliviará Ay, quedó sin donde estrella el cielo por ti Y la noche y tiniebla fue mi vivir Aunque el rebelde se oye a mí Muy solitario por su sentir Solo por la gaviotta copía valor Y se llevó mi vida y más, qué sé yo Solo por la gaviotta copía valor Y se llevó mi vida y más, qué sé yo Solo por la gaviotta Y se llevó mi vida y más, qué sé yo Solo por la gaviotta Y se llevó mi vida y más, qué sé yo Solo por la gaviotta Y se llevó mi vida y más, y más, qué sé yo Y se llevó mi vida y más, qué sé yo Y se llevó mi vida y más